De verdad que es un acto demagógico, una vez más, de la oposición venezolana. Lo que está ocurriendo en Venezuela precisamente es un proceso de democratización, de democratización de la propiedad privada y de ruptura contra los especuladores, contra los estafadores, contra los latifundios, con los dueños del espacio eléctrico. El capitalismo y particularmente su expresión más de ciberimperialismo, históricamente lo que ha hecho es concentrar la propiedad privada y quitarle la propiedad al pueblo. Hoy lo que hay es un proceso de democratización, de democratización de la riqueza, de democratización de la tierra, porque el viento, el agua y la tierra es de todo el mundo. Y esto es lo que quieren es apropiarse de una. De verdad que ese discurso ya lo conocemos desde hace tiempo, desde la que apareció en el siglo XIX la idea del socialismo, esas banderas las han venido ellos levantando. Solo que en el pasado eso fue una tragedia para la humanidad. Hoy es una comedia, porque está visto lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en los Estados Unidos, donde globalmente más de 500 personas son los dueños del mundo. Entonces, lo que hay que ver, las cifras de las Naciones Unidas y de todos los institutos de investigación. Todo el que tenga sentido de la realidad sabe que aquí en Venezuela lo que hay es un profundo proceso de democratización de la propiedad privada. Y en relación a la gente que tenga dos, tres, cuatro casas, nada, lo protege, lo que hay que decir es la ley. Ahora, los grandes estafadores que tienen dos y trescientos apartamentos y que viven todavía subiendo de precios y subiendo de precios, contra eso es que va la ley. ¿Verdad que es una ley para el pueblo venezolano? Porque estamos legislando para el pueblo venezolano en la idea de una Asamblea Nacional hacia una Asamblea Popular. ¿Qué espera usted que sea entonces la actitud que asuman los diputados de la oposición cuando continúe entonces ya la discusión de este proyecto de ley? Seguirán con el mismo discurso, pero en la discusión de la comisión de servicios que tuve con esos temas había plenamente consenso. Pero eso es más que todo para tratar de desnaturalizar todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros decimos que yo es sol, ellos dicen luna. Es una constante. Pero al final, fíjense que en relación a los créditos, ellos lo aprueban todo. Pero siempre con crítica, con crítica, con crítica. Bueno, es un oposicionismo que no conduce a nada. Por eso el pueblo lo va a castigar duramente y ya tiene fecha. ¿La ley no va a mermar? De octubre de 2012. ¿La ley no va a mermar las ofertas una vez que esté promulgada esa ley? ¿No cree usted que puedan irse por allí, por esa vía? Puede haber gente, siempre gente que se asusta. Pero nosotros tenemos que desarrollar toda una campaña propagandista, toda una campaña pedagógica de concientización. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Y ese es el deber de los diputados y diputadas y todos los que asumimos el proyecto bolivariano del siglo XXI. Gustavo, pero también en el Parlamento hay buena noticia con lo que fue la aprobación de esta ley contra la estafa de compra y programada de vehículos. Se inscribe entre eso. Aquí hay una especulación tremenda. Mira, tú en cualquier país, fuera de los Estados Unidos, en Europa, compras un vehículo con el valor de una tercera parte. ¿Y cómo es que montando eso en un barco o ensamblándolo aquí se triplica eso? Porque lo que tenemos es una burguesía rastacuera. Porque esta burguesía surgió a la luz del modelo minero petrolero. A la luz del ingreso petrolero, pero no fue un esfuerzo colectivo, productivo, de dos, tres siglos. Entonces, una burguesía que hace 100 años atrás no tenía nada. Eso es. Son los célebres amos del valle que en el pasado dominaron el café y el cacao y ahora pretenden luchar por reconquitar las posiciones perdidas, pero no lo van a lograr porque este pueblo está avanzando tremendamente.